¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ante todo, es un gusto que nos hayan invitado a este encuentro. Nosotros somos del grupo del Club de Autos Antiguos de acá de Formosa. En realidad somos una multimarca de autos. Y en este caso es un Citroën 3CB, el que trajimos de mojón de fierro, al que está restaurado totalmente acá en Formosa. Participó en varios encuentros a nivel nacional e internacional también. Y bueno, la verdad que esto es una fiesta como algo de familia. Compartimos, vienen los chicos, vienen a compartir con los autos. Y la idea es pasarlo bien. Totalmente, totalmente. Eso es parte del encuentro. Compartir en familia, compartir esta pasión que tenemos, que se va transmitiendo de generación en generación. Y este es un evento, la verdad que es muy lindo, un lugar muy práctico para que la gente también pueda ver lo que hacemos. Y que lo hacemos con mucha pasión. No, totalmente. Está, inclusive está con verificación técnica. Está, está con verificación técnica. Este auto puede circular en el Mercosur. Participó en encuentros en La Plata, en San Luis, en Tafí del Valle, en Tucumán. Y bueno, es un orgullo presentar algo que está totalmente hecho por Formoseña. Bueno, un gusto. Somos Alejandro y Cecilio. ¡También, filtreo! Gracias.